En esta oportunidad vamos a explicar cómo calcular el presupuesto para un sistema séptico. Tomaremos de referencia los datos obtenidos en el video cálculo de dimensiones de un pozo séptico y cantidades de obra de un pozo séptico explicados en videos anteriores. Este documento de Excel lo puedes descargar completamente gratis en el primer comentario de este video. Creamos una hoja nueva para los APU que necesitaremos en el presupuesto, estos APU ya han sido explicados en videos anteriores. Para el cálculo del presupuesto creamos una tabla en la que incluiremos el ítem, la descripción, la unidad, la cantidad, el valor unitario y valor parcial. Dividimos el presupuesto por capítulos. Dentro de los preliminares tenemos el descapote para el pozo y el filtro esta actividad se cotiza por metro cuadrado. Incluimos la cantidad calculada para esta actividad vinculando la casilla correspondiente y el valor unitario con el precio calculado para esta actividad. Esta misma actividad la incluimos para el área de infiltración. En el tercer ítem tenemos la excavación manual para el pozo séptico y el fafa, vinculamos las casillas correspondientes. La excavación para la tubería de descarga la incluimos en un ítem diferente, esta actividad se cotiza por metro y en la cantidad vinculamos la casilla correspondiente del valor ingresado en la tabla datos de entrada de la pestaña cantidades. Se tiene en cuenta el cargue, retiro y conformación del material excavado expandido hasta copio, la unidad es en metro cúbico, en la cantidad multiplicamos la cantidad de excavación por un factor de expansión del 30%, incluimos el precio para esta actividad. De este material excavado incluimos la botada de la cantidad sobrante después de hacer el lleno por el perímetro del pozo, incluimos el precio para esta actividad. Creamos un capítulo nombrado concretos. En este incluimos la losa de contrapiso, vinculamos la cantidad y el valor unitario correspondiente. Lo mismo hacemos para la mampostería en bloque, el revoque impermeabilizado. En la losa superior incluimos la misma cantidad de la losa de contrapiso y vinculamos el valor unitario correspondiente. Tenemos en cuenta dentro de este presupuesto 2Ks en concreto reforzado para aliviaderos aforo y muestreo, cotizamos el precio por unidad. Pasamos al capítulo de aceros en este incluimos el refuerzo calculado para las losas y para los muros verticalmente, vinculamos la cantidad correspondiente y el valor unitario. Dentro del capítulo accesorios PVC está el suministro y colocación de accesorios en tubería PVC sanitaria, esta actividad la incluimos como un global. Este precio incluye codos, tez y tubería de 4 pulgadas, limpiador, soldadura PVC, la mano de obra, herramienta y transporte. Se incluyen tres tapas para la inspección del sistema séptico, cotizamos el valor en el mercado. Dentro de este capítulo incluimos la tubería de 4 pulgadas perforada para la descarga al terreno, en cantidad vinculamos el valor de los metros ingresados en la tabla datos de entrada de la pestaña cantidades, cotizamos el precio para esta actividad. En el capítulo actividades complementarias está el suministro y colocación de grava de 1 a 2 pulgadas para el filtro, vinculamos la cantidad correspondiente, cotizamos el precio. En la segunda actividad de este capítulo está la arena gruesa para el filtro, en la cantidad incluimos el 20% de la grava de 1 a 2 pulgadas. En el lleno para el campo de infiltración tenemos en cuenta la cantidad ingresada en la tabla datos de entrada de la pestaña cantidades, vinculamos el precio correspondiente. Lo mismo hacemos para la actividad siguiente lleno perímetro pozo y conformación. tenemos en cuenta la reinstalación del 60% de la grama retirada. incluimos el suministro, transporte e instalación de la cantidad restante. En la columna valor parcial, multiplicamos la cantidad por el valor unitario de cada actividad y en la parte superior obtenemos el costo del capítulo sumando los precios de cada actividad. Esto lo hacemos para cada uno de los capítulos. Creamos una fila en la parte inferior del presupuesto para obtener el costo directo. En este sumamos el valor de cada capítulo. de administración, imprevistos y utilidad incluimos un 10%. El IVA lo calculamos sobre la utilidad, teniendo en cuenta para este caso un 5% de utilidad y un IVA del 19%. Para finalizar el presupuesto sumamos estos valores y así obtenemos el costo total de este sistema séptico para 6 personas. Recuerda que puedes descargar este documento en el primer comentario de este video, así que si te ha gustado deja tu like y comenta cualquier duda que tengas, si te ha funcionado el método o que diferencia este método al de tu país. No olvides suscribirte y activar la campana para que no te pierdas las próximas aplicaciones. Es totalmente gratis.